Yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo Nuestros días de amistad Ay, no sé cómo sucedió Pero ya el papel de amigo y confidente me lo abrió Y vivo pensando en ti Y sé que soñé normal Porque te conozco, porque reconozco que ese no fue nuestro plan Que te siga pensando en ti Ya sé que soy un sol malo Pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma Conmigo Mi princesa, mi locura, mi hija, tuyo, lo tenía en mi mundo Tú eres De gusto, tú me gustas, solo falta que te quieras conmigo Por siempre Me di que diría que de mí tú te enamoraría Tanto confidente que sé que tú más sabías de ti Sí, 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 sí Pero a quien quiere mentir Tu nombre es el perdido sobre ti, sea un cajón Y no sé si eres solo como un mínimo error Ser tu confidente, diré que eres mi corazón Yo quiero que lo crezca y quiero estar contigo hoy Conmigo hacerse de abrir vosotros en mi habitación Tu sabor Y sigo pensando en ti Y sé que soy nuestro mal Porque te conozco, porque le conozco y se nos va a restaurar Solo creo que mereces y me digas que también tú sientes Lo mismo, que no sabes de qué pasa pero ya se te metió en el alma Amigo, tú eres mi locura, mi refugio, lo que me da mi mundo Tú eres, que me gusta, tú me gusta, solo porque te quedes conmigo Por siempre, si tú estás de ti, te siento no sé qué A contigo se me acelera el corazón Y cuando caen a pie volar la razón Quisiera vivir contigo, vaya a poder ¡Vamos! 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 ¡Vamos!